continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H deseándote mucha buena vida suscribe que toca la campana comparte el video con tus amigos se parte de nuestra de nuestra gran familia recordándote que esto es un horóscopo totalmente general general aprovechalo al máximo todo lo que sea en positivo y lo que sea negativo no te descuides porque tarde o temprano si no sucede hoy si no sucedió está sucediendo o te va a suceder por otro lado préstale mucha atención a lo que te digo mira voy a editar un curso una cosa es el curso y otra cosa es el taller una cosa es un taller de numerología y de tarot y otra cosa es el curso el curso de numerología en hay de numerología avanzada que es numerología la sincronización con tarot la sincronización con el alfabeto la sincronización con la astromancia y aparte te voy a dar las cartas del tarot el libro de los siete secretos y el libro de los cien rituales del código Hermes recordándote también que estás a tiempo y puedes inscribirte enviando un mensaje a este número telefónico a este número telefónico ok a este número telefónico ahí tienes la oportunidad para que te puedas inscribir más uno siete ocho seis nueve seis uno cinco dos ocho seis antes de comenzar con Aries dándole la más cordial bienvenida van a ver un enlace aquí que dice Nomad Lane Nomad Lane dale clic en la pantalla aparece en la pantalla una publicidad que dice Nomad Lane va a ver una serie de artículos que estoy promocionando son bolsos para viajar para recorrer otras tierras para llevar enseres ese ser cosas que quieras llevar ropa calzado tienes que ver míralo entra entra y mira el detalle que aparece ahí te va a encantar y si lo quieres adquirir puedes adquirirlo por ahí mismo Númerología Géminis ve una mudanza harás unos arreglos en tu casa Número dos alguien te declara el amor alguien dice que te ama alguien manifiesta su sentimiento contigo Númerología tres alguien se quiere aferrar a ti alguien quiere volver contigo alguien desea estar contigo Númerología cuatro te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo Númerología cinco te vas de viaje harás un viaje tendrás un viaje Númerología seis te reencuentras con alguien que amas quieres adoras Númerología siete vas a sentir cosas que no son normales vas a ver cosas que no son normales vas a descubrir cosas que te van a poner muy pero muy activo Númerología ocho te harás baños te harás limpiezas te vas a hacer purificaciones te vas a hacer despojo de liberación y Númerología nueve veo que hay alguien que va a buscar la manera de hablar mal de ti a tus espaldas decir cosas de ti que no son a tus espaldas usted va a desenmascarar a una persona que tú considerabas amigo amiga pero detrás de esa amistad esa persona solo solamente quería verte en la ruina solamente quería verte en la ruina primer decanato de Géminis espadas eres buen hijo eres buena hija primero vas a conocer el amor de tu vida en un viaje de trabajo va a llover mucho dinero en tus manos tienes que estar pendiente de una oportunidad de negocios que no puedes dejar pasar te envuelves en un negocio que te va a generar ganancias te va a invitar una celebración donde vas a conocer a alguien que te llama mucho la atención es alguien que viste bien no solamente de apariencia es que tiene recursos tiene como tiene con qué mantenerte ayudarte y apoyarte dice aquí Geminiano Geminiana vas a resolver un asunto legal sales absuelto por falta de pruebas de un asunto de tipo legal alguien te ha querido involucrar en algo que no tiene nada absolutamente nada que ver contigo segundo decanato del signo de Geminis hay una persona más o menos entre 40 y 60 años es una persona que trabaja el campo que trabaja la agricultura que trabaja la siembra que trabaja el ganado vacuno ganado porcino ganado animal de corral o sea es una persona que aparenta ser un ganadero una ganadera es una empresa donde trabajan con animales animales de corral donde te van a llamar a ti para que tú seas partícipe de algo que te va a beneficiar dice hay una persona hay una persona mayor que quiere como que darte un apoyo para que tú comiences a levantar tu propio negocio para que comiences a levantar tu propio negocio a ti te van a invitar a una celebración vas a conocer una persona de alto rango político alécate sepárate no te involucres no te metas en aguas profundas hay una persona que se va a convertir en tu maestro tu asesor tu asesora tu maestro de vida tu maestra de vida alguien te va a hacer pasar una pena o un disgusto gracias a una negociación que queda inconclusa que queda a la mitad que queda a medias que no se resuelve que no se construye que no se forja va a llegar una bendición a tu vida alguien te va a poner a ti entre la espalda y la pared para que tú decidas o tomes una decisión con respecto si te quedas o te vas si estás con ella o con él o te vas veo como si continúas o no continúas en la relación espadas va a llegar una bendición a tu vida gracias a una persona de pelo canoso tercer decanato del signo de Géminis 18-17 el color lila veo que hay una persona que te va a instruir te va a enseñar te va a educar te va a capacitar con respecto a un trabajo que conoce a la perfección y te lo quiere enseñar veo que hay una persona muy emotiva muy sentimental que va a llegar a tu vida para normalizar tu relación contigo mismo vas a recibir una bonificación por tu trabajo te van a dar un apoyo económico un incentivo por tu trabajo una suerte te llega de la noche a la mañana gracias a que entras en una estación de combustible ves unos tickets tomas uno te lo llevas a tu casa y a los días resuelves verificas y te ganas una bendición económica tú tienes demasiadas cosas en tu mente tú tienes que concentrarte en una cosa a la vez para que todo fluya yo sé que tú has pasado momentos muy duros alguien va a llegar a tu vida para arreglarla para acomodarla para reacondicionarla tú te enamoras de un amor prohibido vas a cumplir una promesa a una persona a quien tú le debes muchos favores saldas una deuda alguien va a volver arrepentido arrepentida a tu vida descubres una persona que quiere verte en la ruina pero no lo va a lograr en la parte de la salud cuidado con un ardor en el estómago un malestar en el estómago comas apresurado te digo algo hay alimentos que tienes que revisar antes de comer el pescado el salmón por ejemplo si vas a comprar salmón trata de que sea un salmón fresco antes de comprarlo míralo obsérvalo detállalo porque a veces a veces en ese pescado o en otro vas a encontrar algunas cosas que no son normales y puede que tú tengas un problema estomacal bastante complicado si tú verificas bien la pieza del pescado tú vas a ver si de verdad hay algo de contaminación o no en ese en ese alimento igual con la carne vacuna o con la carne porcina tienes que tener cuidado con los alimentos espadas esto habla de un ardor estomacal gastritis ulcera gástrica o problemas de reflujo causado por la mala alimentación en la parte económica en la parte económica no te adelantes pero tampoco te atrases antes de tomar una decisión antes de tomar una decisión para hacer un negocio con alguien evalúa cuánto tienes tu capacidad económica tu capacidad financiera la oportunidad para ver si estás en la en la línea en la raya para invertir en la parte económica alguien va a buscar de marearte cuidado con una llamada telefónica que te diga mira por favor compárteme la pantalla para que me muestres algo entonces te manda una clave como tú tienes compartida la pantalla esta persona tú no la ves pero esa persona si la va a ver la copia y te quita las redes digitales no compartas pantalla con nadie no compartas pantallas ni claves ni accesos con nadie copas copas bastos copas copas bastos hablamos en la parte económica hay alguien que te va a ofrecer un negocio pero es un negocio que tienes que evaluarlo en la parte laboral yo creo que en tu trabajo bájale dos a la ansiedad bájale dos al estrés bájale dos a la depresión ve con calma Hermes me va mal en el trabajo Hermes me va mal en los negocios Hermes me va mal en el proyecto tengo que pagar cálmate cálmate por eso es lo que yo le digo a la gente tenemos que tener por ejemplo si tú eres un profesional tú tienes que tener una fuente alterna para generar ingresos y una fuente subalterna para generar ingresos si te vas del trabajo porque te jubilan o porque te despiden te queda esta fuente de empleo y te queda esta fuente de empleo entonces malo es que tú te dediques a algo geminiano geminiana y al final usted amiga amigo de Géminis se quede sin el chivo y se quede sin el mecate y te quedes en la calle tener que depender de personas que no tienen la capacidad para ayudarte en lo laboral en el amor en el amor tú y tu pareja van a ser sorprendidos con una gran suerte como por arte de magia como por cosas del destino como por obra del universo tú y tu pareja van a ser sorprendidos gratamente el día tiene 24 horas tal vez se levantaron felices al mediodía problemas en la tarde durmiendo viendo película y en la noche vente para acá que aquí te espero yo con el amor y el cariño de siempre entonces el día tiene 24 horas hoy para hacer algo grosso modo hay una suerte para ustedes algo tiene que ver con los papeles tiene que ver con un dinero tiene que ver con una propuesta es algo que te va a beneficiar es algo que te va a producir el bienestar que te mereces solteros yo creo que hoy vas a dar un paseo vas a compartir con unas amistades vas a compartir con una gente que aprecias soltero alguien va a volver arrepentido arrepentida tu vida tú le cumples una promesa a alguien que en el pasado se portó muy bien contigo no te adelantes antes de hacer una negociación piensa no tome decisiones erradas yo sé que el universo va a conspirar contigo tú vas a recibir una bonificación laboral económica profesional pero así como el dinero fácil llega fácil se te va ahorra busca la manera de invertirlo en algo que te produzca bienestar que te produzca riqueza que te produzca satisfacción va a llegar una bendición a tu vida créeme y hay una persona de pelo blanco que te va a adoptar que te va a querer que te va a apreciar que te va a estimar y te va a ayudar en la parte de los divorciados divorciadas vas a recibir una invitación de un amigo de una amiga un paseo una distracción una comida un compartir una charla hoy vas a tener una reunión con alguien especial un encuentro con alguien maravilloso un encuentro con alguien positivo un encuentro con alguien espectacular bastos espadas veo que vas a cumplir una promesa importante veo que a ti te van a invitar a un almuerzo una cena tú vas a hablar de negocios con dos personas yo sé que tú en cualquier momento vas a conocer a una persona con quien vas a comenzar a tener una relación positiva y ojalá esta relación se establezca y se pueda constituir en una relación estable señoras y señores de Géminis ya regreso con cáncer ya regresamos con cáncer recordándote el curso una cosa es el curso que voy a dar y otra cosa es el taller que voy a dar ok el curso es un concepto más amplio más extenso y vas a recibir las cartas dos libros uno de numerología tarot y el otro de rituales otro de rituales que quieres inscribir este es el número telefónico para ti puedes enviar un texto o a través de whatsapp también ok y tienes la oportunidad de ser partícipe en este gran proyecto de vida otra cosa recuerden el enlace que está aquí abajo entra dale click nomad lane es un producto que estoy promocionando es un producto excelente calidad y quiero que lo veas para que tú veas la calidad del producto para viajar para conocer otras tierras wow espectacular así que te invito para que lo conozcas ya regreso con cáncer que lo conozcas lo conozco lo conozco para que lo conozco y Gracias.